El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Jueves 13 de Julio, Salmo 104 Recordemos los prodigios del Señor Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos los prodigios del Señor Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra Recordemos los prodigios del Señor El rey mandó que lo soltaran, el jefe de esos pueblos lo libró, lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones Recordemos los prodigios del Señor